Dani, Dom vs. Muñoz. ¿Crees que Dom pueda ponerse en modo Aldo? Dominic Cruz contra Pedro Muñoz. Una pelea muy importante en las 135 libras. Aquí en esta cartelera hay muy buenas peleas, pero no tienen tanta tensión porque, claro, es que ese evento estelar se está robando mucha de la tensión porque es una pelea gigante, igualmente el co-estelar. Pero sí, Dominic Cruz, el excampeón de las 135 libras, regresa y pelea en las preliminares, sorprendentemente. Pensé que iba a pelear de pronto en la cartelera estelar, pero no es así. Y pelea contra Pedro Muñoz. Otra pelea que me atrevería a decir que es top 10. No sé en qué ranking esté hoy día Dominic Cruz. Creo que el ranking de Dominic Cruz no es tan bueno como pensamos. Está en el número 9 y Pedro Muñoz en el 8. Una pelea de top 10. Y bueno, y aquí otra segunda pregunta es, ¿crees que Don pueda ponerse en modo Aldo? Y buena pregunta en cuanto a cómo lo presentaste aquí, Ax. No, la respuesta es no. Yo sí he visto un bajón en el juego de Dominic Cruz. En el de Aldo lo he visto. Y yo lo dije en la previa, lo dije en la reacción a la cartelera, al resultado, para los que vieron mi video de resultados de UFC Gas 44, Rob Font versus José Aldo. Yo comparé a José Aldo como Cristiano Ronaldo. Ha tenido su bajón, como lo ha tenido Cristiano, claro, con la edad, 37 años de edad, muy normal. Entonces, José Aldo cuando era campeón de 145 libras era como comparar a Cristiano en el Real Madrid. Y el campeón que, y el peleador que vemos hoy en 135, un top 3, ganándole a alguien como Rob Font, es como Cristiano en el Manchester United. Ha tenido su bajón. No es el mismo que era antes, pero era antes tan bueno, pero tan bueno, que aún con bajón sigue siendo élite. Aún con bajón sigue siendo uno de los mejores. Aún con bajón sigue metiendo goles y sigue siendo uno de los jugadores más importantes hoy día del mundo. Entonces, así es como veo a Aldo, pero así no es como veo a Dom. Yo sí he visto un bajón muy, muy grande en el estilo de Dom. Y no he visto que Dom se ha acoplado a los tiempos y se ha acoplado a la vejez. Lorde Tashara, el ejemplo perfecto que yo siempre pongo a peleadores que se acoplan con la vejez. Lorde Tashara era conocido no tanto por su jiu-jitsu. Tenía un muy buen jiu-jitsu, una lucha excelente, claro. Pero era conocido por su boxeo y su poder. Luego le llegó la edad y la quijada se le debilitó. Los reflejos se le bajaron más lentos. En cuanto a velocidad, mucho más lento. Y lo estaban noqueando. Gustafsson lo noqueó, Anthony Johnson lo noqueó. Y luego en el striking muy malo. Y luego él dijo, bueno, yo ya no puedo pelear así. Tengo que acoplarme. Y luego hoy día vemos un Lorde Tashara que lucha, que usa su jiu-jitsu, que no toma chances en los pies. Porque sabe que ya no tiene esas habilidades. Sabe que ya no puede presentar ese tipo de juego. Dominic Aldo lo ha hecho. Vimos takedowns de Aldo contra Chito Vera. Vimos takedowns contra Rob Font. Vimos control de pie. Control de encima. Eso era algo que José Aldo no hacía cuando peleaban las 145 libras. Olvídense. Eso era pura patada a la pierna y puño a la cara. Pero se acopla porque es un peleador muy inteligente. Un peleador que tiene esa habilidad. Dominic Cruz no. Dominic Cruz se ha quedado el mismo. Y usa su estilo exactamente como lo usaba cuando tenía 28, 27 años. Pero hoy día Dominic Cruz no es el mismo peleador que era antes. Hoy día Dominic Cruz ha tenido un pocotón de cirugías en las rodillas, las manos, en los pies. Tiene 36 años de edad. Y peleando en una de las categorías más rápidas, más veloces, más ágiles de este deporte. Entonces por eso no le han dado los resultados tan buenos. Perdió contra Gesejudo. Y bueno, le ganó una decisión dividida a Casey Kenney en su último combate en marzo del 2021. Pero Casey Kenney, o sea, hoy día ni siquiera está rankeado. Casey Kenney ni siquiera hoy día está rankeado. Imagínense. Y casi que no le gana al Casey Kenney. Que es un peleador muy bueno. No quiero quitarle nada al Casey Kenney. Pero no estamos hablando de un top 5. Y sí se ve mucho más lento el Cruz. Entonces, no es un peleador que tiene un golpe gigante. Entonces no te va a noquear. Y ya no tiene el mismo volumen y no tiene la misma velocidad ni la agilidad en los pies para mantener su estilo. Entonces, yo pienso que el Pedro Muñoz va a ganar ese combate. Pedro Muñoz es top. Pedro Muñoz tiene sus misiones buenísimas. Tiene un striking muy bueno. Un golpe muy bueno. Si no, pregúntenle a Corey Garbrandt. Mucha experiencia. Y bueno, pienso que va a ser una pelea buena, reñida. Pero no creo que Dominic Cruz vaya a hacer lo que dice Aldo respecto a tu pregunta. Dominic Cruz hoy día sigue siendo un top 10. Por eso están los rankings. Pero no lo veo peleando por un título. No lo veo peleando por un título. No lo veo entrando a un top 5. No lo veo. No lo veo. Puede que me calle la boca este sábado. Pero no veo las evoluciones y el cambio en su juego de lo que veo en Aldo y en otros peleadores que envejecen. No lo veo en Dominic Cruz. Él está casado con su estilo y con 36 años de edad ya... O 35, perdón. Estoy aumentando. No, 36. Sí. Ya ese estilo no le sirve. Va a ser una pelea muy buena. Bueno, ¿qué otras preguntas por aquí hay? Muchas gracias por ver este video. Si deseas ver la previa en full de UFC 269, haz clic en este video. Igualmente, no se te olvide de darme un me gusta y suscribirte al canal de Hablemos MM si deseas más contenido en español sobre las artes marciales mixtas. Gracias. 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 Gracias.